Hola, 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 este micrófono huele a empanadilla, vale, hoy voy a hablar de lo que los diseñadores y no solo los diseñadores pueden aprender de la casa de papel, yo soy Sara Presenti, soy la mujer de Nando, soy la diseñadora de la empresa Git, he trabajado muchos años como freelancer para volver ahora a trabajar de manera fija, estable en la empresa y quiero aclarar algunas dudas. Con esta charla no quiero decir que la única manera de que un freelancer pueda ganar algo es asaltar un banco, así que si tenéis intenciones ilegales, no, vale, vais a quedar decepcionado. En segundo lugar, hay dos tipos de personas al mundo, yo soy del primero tipo, que cuando empiezo a ver una serie con mi marido, espero que él se duerma, si lo hago, para ir a Wikipedia y ver todo lo que pasa en los episodios siguientes, porque no aguanto la curiosidad. Y después tengo que actuar toda una comedia, porque cuando vamos a mirar los episodios, tengo que hacer como, ¡oh! No me lo esperaba nunca, ¡qué fuerte! El segundo tipo de persona odia los spoilers, así que si no habéis visto la casa de papel y la queréis ver y no queréis spoilers, tenéis que marchar, porque si no me vais a odiar. ¿Nadie? ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Chao! Esta charla ha nacido en un día de fiebre, esto, estaba guapísima, ¿verdad? Hemos visto como cinco o seis episodios, me voy a la cama, me sube la fiebre, ¿y qué hago a las cuatro de la madrugada? Tomo mi móvil, abro las notas y empiezo a escribir. Pero los chicos de la casa de papel, al final son freelance. Lo han planificado muy bien, debemos tomar ejemplos que bien lo han hecho. Apago el móvil y lo dejo allí. Y me olvido de todos. Después de como dos días me acuerdo de haber hecho esto. Lo he leído y he dicho, vale, me parece una cosa buena hacer una ponencia sobre este tema. Porque podéis ver que he sobrevivido todos estos años con los clientes más problemáticos, los proyectos más problemáticos. Y sí, he sobrevivido, pero esto me ha hecho un poco una persona diversamente normal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos aprender de la casa de papel? El primero, ya lo ha dicho, lo ha un poco anticipado la otra diseñadora, la chica que ha hablado antes que está vestida como a mí. Trabajar solos en proyectos SMART. ¿Qué queremos decir? Que tenemos que hacer una selección de los proyectos que merecen nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si vamos a aliarnos con proyectos que no son concretos, que nos dan indicaciones superficiales, con clientes que no saben tampoco ellos que quieren o cómo lo quieren lograr, vamos a perder mucho tiempo, mucho dinero. Y también seremos nosotros la causa de todos los problemas de los clientes. Esto lo digo ¿por qué? Porque si voy a diseñar un e-commerce o una landing page y no hace como una venta de 100.000 euros al año, el cliente pensará que he equivocado yo algo en el diseño. Si nadie descarga la aplicación Boba que nos pidió de diseñar, pensará de haber tirado dinero a la basura. Y también allí será la culpa de nosotros. Mientras miraba la casa de papel, me he dado cuenta que el profesor analizaba su plan y también el plan del hermano usando el modelo SMART. El modelo SMART es un modelo definido de George Dora en el 1891. No sé cómo se dice en español este año, lo siento. Y dice que un proyecto y un objetivo tiene que ser, para ser aceptado, para ser concreto, para ser bueno, tiene que ser específico, medible, asignable, realista y basado en el tiempo. Es específico, un cliente te contacta y te pide que quiera una página web más hermosa. Pero ¿qué quiere decir con hermosa? Porque la belleza es subjetiva, así que lo que es bella para mí no es para ti. Hablamos con el cliente, porque lo que tenemos que intentar es que si el proyecto no es SMART puede que lo podamos convertir. Hablamos con el cliente y al final podemos quedar que la página no tiene que ser más hermosa, tiene que ser más usable. Que lo que quiere de verdad es que los usuarios la puedan utilizar de manera más sencilla, que la interfaz sea más fácil, medible. Quiero aumentar las ventas, el mismo ejemplo que ha utilizado ella. Quiero aumentar las ventas, no es un objetivo SMART. ¿Por qué? ¿Aumentar de cuánto? ¿Aumentar cómo? ¿Cómo piensas que el trabajo que tengo que hacer para ti te puede hacer aumentar la venta? Entonces, también allí vamos a aclarar las dudas con el cliente y puede que al final vamos a quedar con él que podemos aumentar las ventas un 5% rediseñando la estructura de la página de los productos. Asignable, soy la persona más adecuada para este proyecto. Tenemos que hacer un análisis muy honesto para saber si somos las personas más correctas para hacer este trabajo para el cliente, para satisfacer al cliente. Tenemos que preguntarnos, ¿soy capaz de hacerlo? ¿Tengo energía para hacerlo? ¿Tengo tiempo por hacerlo? ¿Tengo ganas de hacerlo? Esta respuesta siempre no, pero la podemos quitar. Solo así podemos saber si la podemos tomar. Yo, por ejemplo, cuando era joven, hace muchos años he empezado a trabajar como diseñadora, tomé un proyecto sin saber nada de lo que tenía que hacer. Porque el cliente me pidió a diseñar interfaces para una app. Y yo tampoco tenía un smartphone, no sabía nada de las interfaces móviles. Y el resultado ha sido que he hecho un trabajo, la verdad, de horror, un trabajo muy feo, que me da todavía vergüenza. Lo siento, Francesco, si me estás mirando. Y ¿qué he hecho? Era joven, quería involucrarme, quería trabajar. Y lo he hecho, pero lastimando, decepcionando a mi cliente y también a mí misma. Así que tenemos que ser honestos sobre lo que podemos dar al cliente. Realista, lo tenemos todo, lo hemos tenido todo. El cliente que con un presupuesto de 500 euros quiere que nos hagamos Amazon con WooCommerce. ¿Vale? Los clientes que tienen proyectos imposibles lo puedes reconocer fácil porque son como los traficantes de drogas que intentan venderte algo en los calejones. Se acerca y te hace como, oye, tengo una idea del siglo, un proyecto, y tú me pareces la persona más adecuada. Venga, hablamos. Así que tenéis cuidado. Y como con la droga hay que decir no, gracias. Al final, tiene que ser basado en el proyecto. ¿Por qué? Porque si no tenemos un tiempo, si el cliente no nos da un tiempo, quiere decir que el proyecto puede estar listo en una semana como en 25 años. Están clientes que quieren empezar un proyecto y después lo van a seguir en los cortes de tiempo, esperando de encontrar dinero, esperando de encontrar un socio, esperando de encontrar una idea mejor. Claro que tienen todo el derecho de hacerlo, pero lo mejor que podemos hacer para nosotros es decir, no, gracias. Mira, toma tu tiempo, tómate todo el tiempo que necesita y hablamos cuando te hayas aclarado las dudas. ¿Te parece? Porque un proyecto que no es smart es fallido desde el principio. El profesor lo sabía bien. A ver el segundo consejo. Aprender el arte de la comunicación empática. No se ve nada. Mejor. Porque aquí había dos que estaban... Y yo tenía que decir, no tan empática. ¿Alguien ha hecho la censura aquí? Vale. Es muy importante aprender cómo relacionarse con las personas, cómo comunicar. Esto es importante siempre, aún más con los clientes si tienes que venderle tu trabajo. Y esto vale para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, yo prefiero caminar dos kilómetros e ir a comprar la tienda, comprar la fruta en la tienda, dos kilómetros de casa, a pesar de tener una tienda literalmente debajo de casa, porque la mujer que está en esta tienda no me gusta, no me sorríe, está siempre enojada. Y un día también me ha regañado porque yo estaba allí tocando los tomates y desde este momento me mira como si fuera una pervertida. Y yo estaba solo mirando si eran maduros porque él no come tomates demasiado maduros. Así que ahora me mira siempre así y yo me voy a comprar fruta y verdura en otro lado. Es normal, si no me sabe tratar bien como cliente, me voy de otra parte. Así que es importante también para los freelancers. Y conozco muchísimos freelancers que no saben relacionarse con los clientes, especialmente los diseñadores. Los diseñadores, no sé si os habéis dado cuenta, si conocéis diseñadores, se sienten como unicornios que caminan elegantemente en un planeta salpicado de burros. Yo puedo decirlo porque yo soy diseñadora. Siempre están allí tomando el pelo a los clientes. ¡Ay, estos clientes tan ignorantes que no saben reconocer tampoco un verde manzana da un verde palta! Vale, lo sé que lo estáis preguntando. Y van compartiendo imágenes como esta. Que vale, esta es divertida. Esta la he compartido un montón de veces también yo. ¡Uh, no! No, esto no. Yo intento siempre ser amables con mis clientes. Intento ser paciente. Entender que es normal que no entiendan nada de webdesign porque si ellos entendían de webdesign la página web se la hacían solos. Intento ser paciente también si hacen preguntas que me pueden parecer un poco tontas o si parecen un poco confundidos. ¿Vale? Pero cuando no aguanto mientras hablo mientras hablo con un cliente ya no puedo aguantar porque es un poco pesado hago así. Me desahogo y empiezo a escribir como a poner como carita de cerditos y de monos. Después, ¿qué hago? Cuando me calmo soy un poco más calma le voy a decir lo siento mucho. mi hija estaba jugando con el movimiento. Mi hija que está aquí sentada se enfada siempre muchísimo. Y yo le he dicho que hasta que tenemos hijos pequeños tenemos que aprovechar. Pero ella alguna vez ya hace no es la verdad yo no he dicho nada. Intento ser pacientes con mis clientes pero aún más con las personas con las que trabajo. ¿Por qué? Porque los clientes van y vengan un cliente no quiere un presupuesto que le hago va a dar un otro ya lo he perdido y paciencia es la vida. Pero la gente que trabaja contigo es la gente que tiene que intentar tratar bien porque está contigo todos los días. En mi caso como soy diseñadora yo trabajo mucho con los desarrolladores. Ah los desarrolladores tampoco lo sé decir bien. ¿Qué haría sin ellos chicos? Es que tenéis que entenderme yo hago una cosa tan bonita la hago con cuidado con amor como si fuera un bebé y después la paso a un desarrollador y tengo que decirle chao porque ya lo sé que no lo veré nunca más como la había diseñado con los espacios blancos con la tipografía que he elegido ya será así. Pero he entendido que tengo que ser diplomática. Chicos eso os quiero. sé que tengo que ser diplomática porque no puedo estar siempre enojada quejándome mira aquí no va bien mira aquí no está bien tengo que seguir adelante entonces cuando diseño tengo que ir más rápido cuando diseño algo bonito así qué bonito que una vez desarrollado es así hago un respiro muy profundo pienso todos los libros sobre la comunicación no violenta que he leído y le envío un mensaje así es precioso en serio pero me parece que hay algunas pequeñas diferencias pequeñas cosas vamos a revisarlos juntos tal vez te ofrezco un café y ya me estoy felicitando con mi misma wow Sara que madura eres muy bien vale pero él no aquí hay un error él me contesta así pero si es igual a la que me enviaste y también y no me gusta el café pues venga ya yo no soy perfecta pero tú te lo mereces vale y después me preguntan por qué en la página de la empresa tengo esta cara quizá por qué vamos al consejo 3 tengo que hacerlo rápido hacer colaboraciones con personas valiosas conozco muchos freelancers que creen quieren hacer todo ello entonces son desarrolladores que piensan de ser diseñadores y social media manager que intentan ser copy intentamos para satisfacer el cliente hacer malabarismo y tener más bolas en la mano de la que podemos mantener es muy importante tener colaboradores que por ejemplo el profesor tomó un un pirata informático para gestionar la red informática porque lo necesitaba después tomó él que era un experto en túneles un minero porque lo necesitaba tomó ella que era un experto Nairobi una experta falsificadora porque la necesitaba por el control calidad así que eran muchas personas diferentes con personalidad diferente todas necesarias por el bien del proyecto tomó estos dos matones para controlar los rehenes tomó ella un coñazo inútil porque en todos los equipos tiene que estar un coñazo si no sería un aburrimiento y después como vivió muchos años en Italia ha hecho lo que hace en todo el italiano ha puesto un familiar al mando sin decirlo a nadie porque así se hace un freelancer también tiene que hacer lo mismo no poner un parente al mando tiene que hacerse una red de colaboración fiel ¿por qué? porque las personas que trabajan contigo se convierten en tu espalda van a rellenar tus vacíos van a llegar donde tú solos no puedes en un evento como este una mina de oro ¿por qué? porque podéis encontrar personas afines que pueden trabajar junto a vosotros por ejemplo si tú eres un diseñador no, tú no eres un diseñador vale ya lo sabía mirándote vale diseñador puede buscar un desarrollador desarrollador puede buscar un diseñador si alguien te pregunta a menudo de gestionar la campaña social y tú no sabes de dónde empezar seguro hay alguien aquí que te puede cubrir las espaldas aquí se puede encontrar en un evento así se puede encontrar la media naranja ¿verdad? así que tenéis que trabajar también en eso vamos al cuatro tenéis que liberar tenemos que librarnos de las personas de los proyectos que son problemáticos que son imposibles como han hecho ellos ¿por qué? porque llega un punto cuando tú trabajas como freelance conocen muchos clientes diferentes y todos en principio parecen muy guay pero al final después cuando trabajas con ellos vas mirando que muchos de ellos tienen problemas no resueltos y salen después cuando tú trabajas por esto hago una pequeña prueba nada personal es solo una pequeña prueba para ver qué gente hay aquí levanta la mano que ve el mismo color en el mismo cuadrado azul perlombra verde el mismo color ¿quién lo ve? ¿nadie? ¡ay! tenemos un problema aquí levanta la mano que ve colores diferentes ah pero esto puede ser un problema de la imagen sí pero es equivocada son iguales y ahora tenía que decir son ellos ponéis una placa de identificación pero sois todos y entonces va a ser un problema pero espero que sea la luz de la imagen porque me parecen diferentes a mí también vale no es la luz no es la imagen original que podéis mirar después podéis ver que son iguales tienen el mismo gradiente este es mi test de personalidad personal y cuál es la historia de este test de personalidad se habla de hace siete años hace siete años sí una cliente más horrible horrorosa terrible un coñazo de mujer un vampiro energético hola Cristina si me estás mirando nada personal que he tenido Cristina ha sido mi peor cliente porque todos los días cambiaba de opinión así que lo quiero verde lo quiero rojo amarillo el pulsante lo quiero redondo no retangular ponemos el icono añadimos los iconos y así vía y yo estaba embarazada así que mi manera de trabajar era ya esta así que podéis imaginar y ya no podía aguantar más llegó un momento donde yo voy a poner su página web online muy feliz y ella me dice mira no porque el azul no es suficientemente azul ¿qué quiere decir? ella mira que es el mismo azul de la imagen que he hecho en Photoshop no es el mismo azul toma una prueba de color le envío los pantallados no es el mismo azul tiene que hacérmelo con el mismo azul y yo te lo he hecho con el mismo azul y así vía ha sido la primera y única y última vez que he llorado por un cliente he abrazado a mi marido y le he dicho yo no puedo yo no aguanto más así que he hecho le he dicho ya lloro todos los días para los dibujos de la Disney para los cachorros en la calle para los niños estaba embarazada no puedo llorar también para Cristina y su azul no tan azul para un proyecto de qué de 900 euros no así que nada he decidido quitarme del proyecto dejarlo he devuelto para no tener problema con ella porque tenía un contrato he devuelto todo el dinero de hecho lo ha devuelto todo Nando porque yo lo había ya gastado en ropa de bebé trastos y otro que así pero tuve que hacerlo no había lección porque yo estaba lastimando a mí misma y a nuestra hija que tenía en la barriga tenía una barriga así y no era la niña era el hígado y nada consejo número 5 el consejo más importante haz tu trabajo con amor aquí también es más oscuro no se ve nada bien no este tipo de amor el amor de que hablo es un otro tipo de amor el amor para el trabajo que hacemos el plan del profesor tuvo éxito ¿por qué? porque había amor no el amor del profesor había amor en el trabajo que hacía si tú miras la película ve que él se siente muy a gusto en la situación donde está está feliz le gusta ha planificado todo muy bien por esto el proyecto ha tenido éxito porque ha trabajado muy bien así que yo también por ejemplo con mi trabajo que amo mucho mi trabajo y digo siempre que el trabajo que quiero hacer para toda mi vida porque es lo que de verdad siento mío y creo que esto marca la diferencia en términos de gratificaciones económicas gratificaciones personales también así que no es importante si eres un diseñador que no es un diseñador no es importante si eres un empresario o un empresario no eres un empresario no es importante si eres un bloguero si sois diseñadores desarrolladores no es importante el trabajo que hacéis lo que es importante de verdad es la felicidad el amor que metéis en el trabajo que hacéis vale gracias aplausos